Antonio Mercader, buen día. Buen día. Oye, Nils Artú, ¿cómo te va? Muy bien, buenos días. Carlos Ramela. Buen día. ¿Qué tal? Y Esteban Valentí. Buen día. Abrimos nuestra agenda con una inquietud que Antonio, concretamente, quería plantear y a partir de la cual después debatimos. Ahí está. Sí, es sobre la ley de medios, ¿no? Digo, en un gobierno cuyas máximas autoridades, tanto el presidente Mujica como el vicepresidente Astori, empezaron diciendo no hay mejor ley de prensa que la que no existe. Lo dijeron y recibieron una especie de aplauso masivo. Hemos ido evolucionando a si hay ley de prensa, si va a haber ley de prensa. De hecho, ya esta rendición de cuentas contiene tres artículos sobre temas vinculados a los medios de comunicación, que no es exactamente lo que me preocupa en este momento. Me preocupa lo que está analizando una comisión muy grande que se ha integrado bajo el amparo de la UNESCO para crear una ley de medios de la cual están trascendiendo algunas cosas. Por ejemplo, ya hay un decreto vigente que amplió el horario de protección al menor e incluyó los noticieros y los programas deportivos. Esto de los programas deportivos nadie me lo ha explicado bien, pero incluyó los programas deportivos. Se habla de que ese horario de protección al menor se va a llevar hasta las 10 de la noche. Y entonces ha dicho, ahora se ha dicho, ¿cómo se controla la protección al menor? ¿Qué es lo que no se quiere mostrar o que los niños, los menores vean en las pantallas de televisión? La violencia, muy bien. Ahora parece que vamos a tener una comisión que nos va a decir qué es la violencia en televisión, qué es lo que se puede emitir en televisión. Yo sé que detrás de todo esto hay una preocupación del gobierno, desde aquel crimen del planchero, aquel asesinato que se reprodujo no sé cuántas veces en televisión y demás. Pero, digo, ¿qué es lo que vamos a pedirle a los medios, sobre todo a los canales de televisión? ¿Que no muestren ninguna muerte? ¿Que cuando es un uruguayo, un empleado uruguayo asesinado por medios no lo muestren, pero sí nos muestren todos los días como nos muestran mexicanos decapitados, o sirios que acaban de ser destrozados por una bomba? Es decir, ¿un muerto en Siria sí, y un muerto en Uruguay no? ¿Cuál es el criterio? ¿Qué es violencia? ¿Un niño africano muerto de hambre es violencia? Es decir, lo que quiero demostrar es lo difícil que es meterse en el campo de la censura. ¿Quién es el superior? ¿Quién es la persona con esa lucidez capaz de decir esto no lo deben ver los uruguayos a la hora de la cena? ¿Quién va a decidir por nosotros? ¿Quién y de qué manera? Para peor, además, se habla ahora de que por decreto se le va a dar al Poder Ejecutivo la potestad de decir que es pornografía. Es decir, ya nos estamos yendo inclusive de la violencia a pornografía. Vamos a decir si una película o una serie contiene escenas pornográficas. Por supuesto que hay pornografía en las artes visuales. Pero digo, ¿quién va a definir cuál es el límite entre erotismo y pornografía? Es decir, lo que me preocupa es que de aquello no va a haber normas para la libertad de expresión. Todos los días tenemos una nueva amenaza. Y mi pregunta final es si acaso con este creyendo que tenemos lo que se está buscando es intimidar, asustar, amedrentar y en definitiva provocar que en los noticieros se difundan menos noticias policiales, que se hable menos de la inseguridad, que la idea de la violencia esté lejos de las pantallas y darle además, darle pista libre a gente que tiene una clara vocación de censurar los medios. ¿Qué dicen los demás? ¿Quién toma la palabra ahora? A mí me preocupa este asunto, porque en primer lugar parte de una premisa que me parece poco demostrada, que es que la violencia real proviene o es causada por la violencia que se ve en los medios de comunicación, lo cual me parece que es una cosa que se ha afirmado mucho. Nunca vi ninguna prueba concluyente de esa. Bueno, está lleno de chiquilines que se han criado viendo películas de Rambo. Nosotros. Como nosotros. Y son, bueno, de chiquilines nos queda muy poco, pero bueno. No, cuando éramos niños era... Pero es cierto, es decir, uno veía violencia. Así pasan las cosas que pasan en esta tertulia. Cuando no está Antonio. Cuando no estoy yo. Él es él. A pesar de haber visto Rambo. Lo cierto es que me parece que es una cosa un poco voluntarista. Es decir, bueno, ven violencia en televisión, entonces la reproducen en la realidad. Y la otra es otra visión que yo tampoco comparto, que es la de que la violencia real no existe, y es producto de que los medios difunden y hacen. Entonces la sensación de insalubridad responde a que los medios... Yo no creo que eso sea así, realmente no creo que sea así. Puede ser que la difusión contribuya, en fin, pero realmente pasan cosas. Bueno, me parece que a caballo de esas dos nociones, que son bastante discutibles, sí, se pueden perder libertades de comunicación. El hecho de incorporar los noticieros, el hecho de llevarlos hasta las 10 de la noche, bueno, limita, en el fondo termina siendo un control sobre los medios. Claro, uno dice, a veces los medios hacen cosas, es decir, la difusión abusiva de un asesinato, pero me parece que eso podría ser controlado de otra manera, y por otras razones. Porque me parece que el verdadero punto débil allí de lo que hicieron los medios en ese caso, es la exposición ante la sensibilidad de la familia, de las personas que conocían y querían a esa persona, mostrar el asesinato en forma así absolutamente reiterada, es absurdo. En fin, me preocupa, me preocupa. No, también me sumo a la preocupación por esta anunciada regulación de los medios, después de aquel comienzo tan espectacular donde la ley de medios iba a ir a la papelera, cosas por el estilo, ahora estamos ingresando en el terreno de ver cómo se regula, cómo se define violencia por decreto, cómo se acotan horarios y demás. Comparto plenamente lo que decía además Sartu, esto parte de la premisa que los medios generan violencia por las cosas que dan, cosa que obviamente no creo que nadie pueda afirmar que sea así, y de alguna manera en aras de esa supuesta relación se está generando todo una suerte de regulación futura que obviamente va a tener un contenido de censura y de limitación. Y cuando ingresamos en ese terreno, en áreas que además son bastante subjetivas, claramente ingresamos en áreas peligrosas. Hay por medio valores muy sensibles como la libertad de prensa, y hay por medio también una realidad, la verdad es que el gobierno actúa frente a estos casos aparentemente más preocupado porque la ciudadanía toma conciencia de la sensación de inseguridad que porque esta pseudo difusión o difusión de la violencia en sí genere algún tipo de defecto sobre la población y sobre los niños. Me parece que estamos en un tema delicado, en un tema complejo, en un tema donde hay que apuntar más a la autorregulación y sobre todo a la sensibilidad, como es, y decía Sartu bien también, en el caso del planchero de la pasiva. Hay más que menores que hayan salido corriendo a imitar lo que hicieron los asesinos, lo que yo creo es que se ofendió y se agredió es a la familia de la víctima, con una exposición permanente en los medios de una situación muy dolorosa. Asumo también que no es un tema fácil porque la libertad no quiere decir libertinaje y falta de control, o sea, en términos relativos uno puede entender que haya algún grado de control. El problema es que cuando se ingresa en ese camino, cuando se toma esa ruta y cuando se hace por personas que parecen tener antecedentes y un presente donde el ataque a los medios es una constante y donde se le atribuye a los medios responsabilidades de todo tipo, se ingresa en un terreno que puede ser muy peligroso. Completamos una primera ronda. Bueno, yo cuando se habla de temas de libertad de prensa o de relación entre el poder y la prensa, me pongo muy atento porque creo que es uno de los puntos más sensibles de cualquier sociedad y trato de hacerlo más allá de las circunstancias políticas concretas como un tema de fondo, de la democracia, de la libertad, etc. También quiero decir que hemos llegado al colmo de que se hace campaña antes de que llegue un mínimo atisbo de reglamentación. Vamos a decir las cosas como son. Es decir, por prejuicios de lo que podría pasar, estamos discutiendo incluso con el criterio de que estamos discutiendo de que lo que hay es el intento, aunque todavía no se hizo nada o no se va a hacer nada o se hará y vamos a ver qué se hace, estamos discutiendo sobre el hecho de intenciones no comprobables de ningún tipo. ¿El horario de protecciones ya se extendió? Sí, sí, para crear un determinado clima. ¿Qué es lo que está pasando en todas las cosas de la vida nacional? Con lo cual cada vez vamos a debatir menos y vamos a simplemente hacer este tipo de malabarismos. Yo, cuando vine a este país en el año 56, por primera vez mi padre me llevó a ver una película a las 8 de la noche, era 20.000 leguas de viaje submarino. Yo tenía 8 años y no pude entrar al cineplaza, cosa que en la Argentina podía hacer perfectamente, porque le dijeron, no señor, en este país a las 8 de la noche los niños no van al cine. Y la verdad que yo tendría que haberme enojado mucho, pero lo confieso, capaz que... Pero me quedé muy asombrado, porque después vi que este era un país que en todas las cosas era un país muy civilizado, un país muy serio, un país donde efectivamente hay una reglamentación sobre los temas de la violencia, sobre los temas... Una cantidad de cosas que se ha ido diluyendo, perdiendo. Yo digo que efectivamente hay canales de televisión que cuando no hay noticias uruguayas sobre crímenes, pasan noticias argentinas sobre crímenes. Que lo han transformado efectivamente en un morbo, en un morbo. Yo estoy de acuerdo que no hay ninguna demostración probada, científica, de que automáticamente el mecanismo de transmitir determinadas informaciones influye sobre el clima cultural. Es cierto que se banaliza extraordinariamente la violencia. Es decir, yo me acuerdo cuando en la Argentina, por ejemplo, determinados temas de la corrupción se trataban a nivel de los programas de Varieté, con el presidente incluido, con lo cual todo es banal, todo vale, etc. Yo creo que la sociedad discuta en serio, inclusive los medios. Yo no tengo la mala opinión de los periodistas, de que los periodistas uruguayos se van a dejar presionar, o los medios uruguayos se van a dejar presionar simplemente por mencionar el tema o por hablar del tema. Lo cierto es que hay medios de prensa que han hecho de la crónica roja prácticamente una patología. No porque sea, porque vaya a influir en más crímenes o en propaganda del crimen. Simplemente porque hay una degradación terrible de lo que es la información y la comunicación en horarios donde no conviene. Hay muchas otras cosas. Yo no pasaría intrusos en el horario en que está la familia. A ver, desde la audiencia hay algunos mensajes también. Y preguntan, ya que Valenti mencionó el caso del cine, ¿cuál es la inquietud, cuál es la preocupación ante esto que se está debatiendo? Aida, por ejemplo, quiere saber, ¿en el cine no está establecido ya hace años que las películas se califican, que no todas las películas las puede ver todo el público? No, 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 no estamos hablando de cine, estamos hablando de medios masivos de comunicación, particularmente de la televisión, que es la gran preocupación de este gobierno. Cada vez que salen las cifras sobre la delincuencia... Claro, pero la pregunta es, ¿no existe ya, entre comillas, una censura aceptada por todos en el caso de las películas? Hay una normativa y hay una clasificación y hay una recomendación a los padres que ha existido siempre. Desde que existe el cine. Que ha existido siempre, pero esa es otra historia. El tema estamos hablando acá de los medios de comunicación y de la libertad de expresión. Y lo que aquí hay es un intento permanente por vincular el tema de la inseguridad, decir, no, no, la inseguridad no es grande en el país, lo que es grande es la percepción de la inseguridad provocada por los medios. Eso no es así. Yo cuando... Esteban está diciendo recién que hay una exageración de parte de los medios o que se... Yo le pregunto, en la hora y veinte, hora y media de que los canales de televisión destinan todas las noches al noticiero, que empiezan, tardan hasta veces una hora y cuarta, una hora y media, los minutos de las noticias policiales, te exhorto a contarlos, son diez minutos. Son diez minutos. Digo, a veces justificado, a veces menos justificado, pero digo, todos los días está el asalto, siempre... Y eso forma parte de los hechos noticiosos que a la gente le importa ver, le interesa ver. ¿Que hay exageraciones? Estoy de acuerdo, digo. No comparto que se muestre ciento veinte veces un asesinato. No comparto cuando hay casos de violación o casos de cierto tipo de delitos. A veces hay cierto deleite del que lo muestra. No comparto lo de mostrar la sangre. No comparto que se muestren suicidas. Hay muchas cosas que yo sé que los medios tienen una autorregulación, que la aplican, y que tratan de no sensibilizar demasiado, no agredir el buen gusto ni la sensibilidad de las personas. Pero lo que yo veo es que desde el gobierno se está tratando de generar una situación de, bueno, no hay problema de inseguridad porque no está en los medios. Entonces con eso vamos a terminar con la inseguridad. Me parece, ese es un camino que me parece sumamente peligroso. Creo que, por ejemplo, el canal oficial, que el canal oficial, el Sodre, haya decidido en su noticiero no dar noticias policiales, eso me parece una bárbara, un disparate. Es la negación de un noticiero. Mañana, mañana... Es revelador del concepto que sí. Es revelador del concepto. Yo quiero negar un hecho... Y creo que esa es la mejor prueba de que hay una intención del gobierno de bajar la noticia policial a ver si de esa manera crea una sensación de seguridad que en la realidad los uruguayos no tenemos sensación de seguridad. Yo creo que el primer difusor de los niveles de inseguridad es el propio Ministerio del Interior cuando difunde sus estadísticas. Vamos a tenerlo claro que es el momento pico del debate sobre la inseguridad, etc., más allá de las experiencias personales que existen y de los propios medios. Yo, además, he polemizado contra los que se enojan contra la sensación térmica de la inseguridad. La sensación térmica forma parte de la realidad política, social y cultural de un país. Acá estamos hablando de cosas más profundas. Estamos hablando... Es decir, incluso tratar a la gente de que la gente simplemente por lo que se pasa en televisión va a subir o bajar su nivel de percepción social es bastante subestimar a la gente. No creo que sea esa la visión del gobierno. No la he escuchado discutir de esa manera. Es cierto, es cierto, que los medios, no todos, algunos... Es notoria la diferencia entre uno y otro. Es notorio. Por ejemplo, Radio El Espectador, que es la radio que yo sigo informativamente, no tiene información sobre los temas policiales. Prácticamente no existe. No, no es que no exista. Tiene un lugar determinado. Determinado, pero no es ni el tema principal. Hay medios donde es el tema del informativo es ese. Es decir, el problema no es cuánto... Además me extraña de Mercader, que es un periodista avesado y conocedor. El problema no es cuánto tiempo, sino es cuándo y cómo. Si vos empezás todos los cabezales, y sobre todo el informativo, y le dedicás además a pasar no solamente esos crímenes, sino todo ese clima permanentemente, en realidad yo no creo que lo hagan para atacar al gobierno. Creo que lo hacen porque es el mecanismo... Porque a la gente le preocupa, además. Porque a la gente le preocupa. Y por eso vende. Entre los oyentes, como se imaginan, hay distintas posiciones. Ejemplos. César dice, yo crecí viendo Titanes en el Ring, películas de vaqueros donde los indios masacraban a los blancos o viceversa. Más bien viceversa. Más bien viceversa, ¿no? Mi padre leía al rojo vivo, pero teníamos un hogar hermoso. Estábamos contenidos. El contexto era distinto, anota este oyente. Y después está este otro mensaje como ejemplo. Dice, siempre disfruté del rayo de luz que dejan las tertulias, la de los jueves en particular, pero sobre temas que vinculan conflictos entre, por ejemplo, libertad y conciencia, regulación y responsabilidad, naturaleza y espiritualidad, extrañamente están opacos. Incluso apagados. Y no es cuestión de uno, sino de cuatro o cinco. Mi conclusión, disculpen el prejuicio, demasiado abogado en la mesa. Sigan, pero los buenos padres que hay en esa mesa no debieran temer que exista un ativo de límite y hasta regulación legítima, que ni la oferta ni la demanda de comunicación saben dar. Al amigo yo le digo que la Constitución de la República, en su artículo 29, tiene el sistema en materia de medios que rige este país desde que este país existe, que viene de la Constitución del 30. Y es un esquema que es así. Es libertad plena, libertad de expresión plena, sin censura previa y con responsabilidad por los abusos que se cometen. Posterior. Con responsabilidad posterior. El que se pasa paga. Y ese es el esquema. Yo quería marcar a la persona que hacía el mensaje y preguntaba por las regulaciones en los espectáculos, en las películas de cine, que ahí estamos hablando de la difusión de un audiovisual ficticio, de una trama creada para vender y para generar X cosas. En este terreno estamos hablando de cosas distintas, estamos hablando de conocer la realidad, las cosas que pasan, estamos hablando de información. O sea, siempre existió, desde que Valenti tenía 8 años y empezó el cine para acá, obviamente, hace muchísimos años, siempre existieron las famosas categorías, la franja verde. Creo que hoy mismo, incluso en televisión, en televisión cable, uno encuentra la película, se advierte. O sea, todo eso entra dentro de lo que esta última persona decía, lo que nos tiene que preocupar como padres o como jefe de hogar o como integrante de una familia, y pretender que no haya cosas excesivamente agresivas, excesivamente eróticas o pornográficas, en fin, habrá que buscar el límite y demás. Pero una cosa distinta, que ahora nos digan lo que se puede informar o lo que no se puede informar. Lo que se puede decir cuando se está trasladando la responsabilidad, la realidad de un país. Y en ese terreno, Valenti se agravia de que el tema se toque cuando no hay todavía textos precisos, y yo comprendo que es difícil ese ejercicio. Pero no deja de ser una preocupación, sobre todo en un gobierno que del primero al último, del primero al último, empezando por Vázquez y siguiendo por los que vienen abajo, han establecido siempre, cada vez que han podido, que los medios son los responsables de la sensación térmica de seguridad, de que está mal tal cosa, de que la intendencia no es buena, de que la educación es un desastre, de que la salud no funciona. O sea, este gobierno ha demostrado un odio perverso hacia los medios de comunicación, le ha achacado toda la responsabilidad. Por último, le digo a esa persona que nos dice que no seamos tan abogados. Más que abogados, yo lo que soy es un liberal. Y a mí me produce terror que personas que no distinguen lo que es libertad y otras cosas puedan estar juzgando lo que en el Uruguay podemos ver. Porque no creo, por otra parte, que la violencia que estamos viviendo surja de esa información que da ese noticiero que puede ser eventualmente tendencioso. Ahora, creo que hay otras realidades que parten de la falta de contención familiar, de la exclusión social, de las graves carencias educativas que tenemos, de la falta de una policía que cumpla su función porque fue destruida por una izquierda que siempre la despreció, y de muchas cosas más. Ahí parte la violencia. Destruida. La policía mejor equipada de... Equipada pero sin alma. Por favor, eso sí debe... ¿De qué alma tenía? ¿Cuándo tuvo? Ramela debe haberse horrorizado cuando el dos veces presidente de la República hacía de su oficina de prensa un mecanismo de presión a los medios llamando constantemente, estoy hablando de un presidente colorado, no del doctor Valle, con el cual tú fuiste funcionario, no, no, sino de el anterior, el presidente Sanguinetti, reconocido por todos los medios y los periodistas, hacía de la presión a los medios un mecanismo constante... Mirá que Antel también llama a los medios, ¿eh? Constante. Y Antel es del gobierno de ustedes. ...de presión... Y está dirigido por Carolina Cose. ¿Sabes qué pasa? Primero no está aprobado. Y segundo, Antel es un ente. Yo estoy hablando del presidente de la República, Colorado. O en Ibi, cerramos un último comentario. Yo quería levantar, aumentar la apuesta con respecto a esto que decía el oyente. Porque a mí me parece que es mucho más importante y mucho más dañoso que la supuesta violencia donde yo creo que el régimen, el régimen que tenemos, que bueno, habrá cierta reglamentación y que se excede de las cosas que se pueden pasar, será sancionado después y listo. Pero me parece que mucho más grave es los programas que pasan por pacíficos, y me refiero, por ejemplo, a todo el mundo que rodea a Tinelli y toda la cantidad de programas satélites que tienen, los cuales viven de la carroña que produce. Si este se peleó con aquella, si el otro tuvo relaciones con este otro, si este... En fin. Si le pagó, no le pagó. Pero ahí complicaste la discusión. ¿A dónde vamos? No, 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 perdón, perdón. Déjenme terminar la idea. Sin embargo, sin embargo, yo creo que sería nefasto pretender regular los... Por más que esto naturalice y legitime la prostitución, los chusmeríos, las traiciones, en fin, por más que todo eso ocurra, yo no creo que eso se pueda combatir prohibiendo. Y me pregunto, si el gobierno no haría mejor en estimular algunos fenómenos de producción de contenidos culturales nacionales, que hay algunos muy buenos, y de esa manera, de alguna manera, competir con los espacios y incorporar... Comparemos cuánto se produce ahora... ¿Por qué siempre ir a la vía represiva? No, perdón, ya lo hace el gobierno, uno de los artículos que está en la rendición de cuentas, es para crear un fondo para producción de cine nacional, etc. Sí, no, yo sé, y hay un proyecto que está en el Ministerio de Cultura desde hace tiempo, es verdad. Ahora, hay que hacerlo. Todo lo que es combatir administrativamente los temas de opinión son siempre un fracaso.